Qué bonita herencia que me dejo el negro y esta es la que llevo por el mundo entero. Qué bonita herencia que me dejo el negro y esta es la que llevo por el mundo entero. Me daré a mis hijos la herencia que llevo la que un día heredara yo de mis abuelos. Qué bonita herencia que me dejo el negro y esta es la que llevo por el mundo entero. Me daré a mis hijos la herencia que llevo la que un día heredara yo de mis abuelos. Qué bonita herencia que me dejo el negro y esta es la que llevo por el mundo entero. Qué bonita herencia que me dejo el negro y esta es la que llevo por el mundo entero. Negrera herencia que me dejo el negro y esta es la que llevo por el mundo entero. Qué bonita herencia que me dejo el negro y esta es la que llevo por el mundo entero. Me daré a mis hijos la herencia que llevo la que un día heredara yo de mis abuelos. Qué bonita herencia que me dejo el negro y esta es la que llevo por el mundo entero. Ay, qué bonita herencia que me dejo el negro y esta es la que llevo por el mundo entero. Rigo, que roche. Compadre José, compadre José, compadre José, compadre José, cuánto perrito tiene a su lado, cuánto perrito tiene a su lado. Rigo, que roche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!